¡Gol! ¡Vamoooos! ¡Sí, señor! ¡Enrique Gallego! ¡Empezamos bien el partido! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, niños! ¡Sí, señor! ¡Enrique Gallego! Vamos a ver eso. Bienvenido a SuperCivo90. Estamos aquí en directo. Casi seguro que tenemos ya el gol más rápido que se ha producido. Y en toda la historia de los derbys. Seguro. ¡Qué buena! ¡Qué buena, niños! ¡Vámonos! Estamos ahí hablando ya de partido. Bueno, y bienvenidos al directo, gente. ¡Monte 1-0! ¡Vamos! Tampoco hay que emocionar. ¿No? No. Porque luego, como te duermas, te metes en 3 y 4. ¡Coño! Pero hay que ser optimista. De momento, vamos bien. Hemos arrancado bien el derby, señores. Hoy no estoy en el estadio porque tenía temas laborales con la música. Ya sabéis que eso no lo puedo corregir yo. De hecho, acabo de llegar a duras penas a... Menos mal fue arrancar, ponerlo y gol, tío. O sea, vamos, te amo, Eduardo. ¡Vamos! ¡Venga, loco! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Qué es esto! ¡No te lo puedo creer! ¡2-0, gente! ¡Qué buena, loco! ¡La madre que me parió, tío! ¡Qué pena no ha venido! Gallego, ¿qué le pasa? Está de modo bicho. ¿Por qué no jugarás siempre así, tío? ¡Madre mía! ¡Qué bueno cómo le rompieron el fuera de juego, tío! Jugadón del Tete ahora. Gol otra vez. ¡Mira la carita! ¡Vamos, locos! ¡Que me iban a golear hoy! ¡Vamos! ¡A carrer! ¡Mira! ¡Pam! ¡Another one! ¡Cómo le gana las posiciones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡2-0, gente! ¡A celebrarlo! ¡Qué locura! ¿Y el móvil? ¡Aquí! ¡Sí! ¡Vamos, 2-0! ¿Ahora qué faltaba? Es que se me caiga la conexión. ¡Ay, que se me caiga la conexión! ¡Que aparezcan unos operarios a cortarme el directo! ¿Estás serio? ¡Hombre! ¡Vamos, gente! ¡Vamos ganando 2-0! Los goles de Enrique Gallego. Vamos a ir apuntándolo como siempre. Mi padre hoy no se animó a subir. Pobrecito, en vez de haber subido. No te Gallego. Y luego el minuto 4, creo que fue. O el minuto 5, fue el minuto 5. O el minuto 5, el gol de Gallego otra vez. Mi padre vive en otro sitio. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Amarilla, tío! Coño, se me guía cara, Loco. ¿Qué? ¡Ojo! ¡Uy! ¡Que le metemos 3-0! ¡Corre! ¡Qué bueno, Waldo! Pero no es mal que no apostamos ni tú y yo. No, la verdad. Y van seguro que a vosotros a la victoria del tercero. Y que está ganando la partida por la hora de la tienda. ¡Sí! ¿Cómo no fue gol eso? ¿Cómo no fue gol? Oye, Frank, mañana vas a emitir el directo. ¡Hombre! Mañana es el clásico, Juan. Por supuesto. Mañana les espero aquí. Mañana se viene toda la caravana. Vamos a ver mañana qué pasa. Bueno, gracias por esos likes, por estar aquí en el directo. Estamos comentando el partido. De momento, Las Palmas intenta avanzar en campo contrario, pero le está costando progresar. El Tete está muy agresivo, haciendo muchas faltas, presionando bien. Y no deja de desarrollar el fútbol que hace Las Palmas, ¿no? Entonces, bien, bien. Bien, eso es, eso es, eso es, eso es. Bájala, bájala. Venga, el Tete está jugando bien, tío. Está haciendo el fútbol que está buscando. Pero me recuerda el de la temporada pasada, como con efectividad. Y con intensidad, coño. Creo que le ha faltado. ¡Bien! ¡Coco! Sería córner, Coco. Le pudo la presión. El recorte de José León. El recorte de José León. Increíble. Oye, de verdad, gente. Le podemos meter el tercer gol y un cuarto gol a esta gente. Le llegamos con mucha facilidad. Están fuera. Fuerísima del partido ahora. El Adi parece que se ha lesionado, gente. Se tocó el muslo. La parte anterior del muslo. Va a entrar Borja Garcés. Está calentando Borja Garcés. Parece que va a ser nuestra opción en la delantera si se lesiona el Adi. Amarilla corredera ahora. Oye, oye, oye. No se pongan ahora a hacer faltas que costen amarillas. Sean inteligentes con las faltas, tío. ¡Qué bien, tío! ¡A la derecha! ¡Corre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡El tercero! ¡Tres! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Que sean tres! ¡Vamos! ¡Sú! ¡Ahora sí vienes! ¡Venga! Cuando te pases siete horas de pie trabajando me avisa. ¡Y trabajo también, tío! ¡Sentadito, soy administrativo! ¡Vamos! ¡Qué buena, tío! Es que está... Las compras son de... Pero de puto... De un puto lujo. ¡Pam! ¡Están calladitos! ¿Qué pasa? El carnaval... Ya, al descanso, gente. El carnaval que es mejor que el de... El carnaval, según ellos... Perdón. Esto no va para ofenderles, ¿eh? Pero decían por ahí lo mismo que... El carnaval de Río es el primero del mundo. Luego está el de Las Palmas. Y luego el nuestro, el de Tenerife. Es como... A ver, cada uno que con su opinión... Lo vuelve a decirnos para que me... No estoy diciendo que sea malo el de ustedes, ¿eh? Eso digo que el de Tenerife para mí me parece mejor. Perdón. Es una opinión. No, pero tú sabes cómo... Coño, pero aquí la gente no acepta nada, viejo. O cuando me decían a mí por decir... Saúl Coco... Coco, perdón. Pero yo no conocía cómo se decía el apellido, tío. Y me... No, eres un gilipollas. No sé qué. Menudo mocos están comiendo. 3-0. Es curioso. No lo digo por recochineo. Lo digo porque me... Me llama la atención cómo el Tenerife se los ha comido en cuanto a presión, acierto de cara a puerta. No sé. En los balones divididos muy bien también. Pero pasará, hombre. Nacho, viejo. No, pero hay que pasarla. Ahí el portero está en el primer paro de la frena, loco. Y creo que hay upside, de todas formas. Día feliz para ser chicharreros. ¡Vamos! Seguramente luego meterá Javi Alonso, a jurado, no lo sé. Para amarrar un poco el partido en el medio. Qué bien, Baldo, tío. Qué bien la definición. De hecho, cambio en el Tenerife. Entran Sipsic. Teto entras por Baldo. Y se va a correr, ver a que tenía tarjeta amarilla. Además, me parecen unos cambios acertados en este caso, la verdad. Y entra Javi Alonso. Muy bien. ¡No! ¡No! Gol de las palmas, gente. Acabé de marcar. Marcó a Garay Jiménez el 3-1. No me jodas, tío. Acabé de marcar y se picaron ahí. 3-1. Vamos a ver el gol repetido. Acabé de justo anotar las palmas. Sí, estuvo bien el gol. Bueno. Sí. Está claro que ellos podían apretar. De momento, por cierto, voy a aceptar los resultados en el grupo de música. Venga, que saca el partido, loco. Descuento a ver cuánto va a poner el árbitro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Teto! ¡Te queremos, Teto! ¡Teto! ¡Qué buena recuperación de Teto! Para darle oxígeno al equipo. Buenísimo, buenísima la recuperación. ¡Canario en el que no bote! ¡Eh! ¡Eh! ¡Canario en el que no bote! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, broma! No se piquen. Que el otro partido me estuvieron diciendo de todo. Hoy me toca a mí. Y ahora, como diría Llagos Aspa, ahora me toca a mí. ¡Ahí está! ¡Ahí está, Garcés! ¡Penal! ¡Penal! ¿Cómo hacen eso? ¡Ay, madre! Atracaso en el Leodoro. Es bueno. Hay que verlo repetido. Penal, ¿eh? Vete a verlo. Oye, Liga Española. ¿Esto qué es, tío? Mira aquí. ¡A Garcés! ¡Coño! Vamos, que lo va a ver al VAR, gente. Lo está yendo a ver al VAR. Vamos, que se puede. Incluso el penalti, ¿no? Porque el partido ya está prácticamente perdido. Penalti en revisión. Pero es que además es penalti y expulsión de Cardona, que tiene amarilla. Pero, tío, se ve claro que le hace penalti. What the fuck? Está ciego. Como no nos lo pites, es un ladrón, ¿eh? ¡Coño! ¡Penalti! ¡Vamos! ¡A por el cuarto! Oye, era amarilla. Mal pitado la jugada, ¿eh? Eso, la expulsión de las palmas, ¿eh? ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Ahí va, Nacho! ¡Nacho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ahí está, señores! El gol del Tete, el 4-1. ¡Cuatro golitos! ¡Un... pero qué partidazo nos han regalado! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡4-1! ¡Se pedía el lanzamiento! ¡Fíjate cómo... ¡Ah! No pongo la imagen mucho porque sabéis que tiene copyright. ¡Se acabó el derbi, señores! ¡Ganamos 4-1! ¡Un nuevo partidazo del Tete! ¡Hoy sí, señor! ¡Increíble, loco! ¡Buenísimo! 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 ¡Una gozada! Ha sido un placer ver este derbi. ¡Una pena! Me queda pena no haberlo visto desde el estadio. Pero, desde luego, igualmente lo hemos disfrutado desde aquí. Ha sido brutal. Lo hemos pasado súper bien viéndolo. Y realmente increíble. Me encantó. Me ha encantado. No sé qué les hará parecido. En cualquier caso, vamos a concluirlo ya. Lo dicho, gente. Versión corta de este vídeo en breve. Comentario final. Creo que el Tete ha sabido hoy mostrar tanto garra, equilibrio defensivo y pegada. Que es lo que le ha faltado en otros partidos. Por ejemplo, en el anterior, sin ir muy lejos, ¿no? El del Oviedo. Y realmente hoy ha estado a la altura de lo que se le pedía al equipo. Ha tenido intensidad. Ha superado a las palmas, diría yo, que en todo. En las recetas del juego. Al final es verdad que consiguieron un gol ellos y tal. Pero el Tete ha tenido ocasiones y oportunidades para haberle hecho un roto mayor, incluso. Hubo momentos en la primera parte. Que le desbordamos por todos lados. Por banda derecha, por banda izquierda, por balón largo. De todo. Así que nada. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Que me hayan pasado bien con el Derby Canario. Que luego habrá la versión corta. Y como siempre recomiendo suscribiros a mi canal para más reaccionando. Mañana os espero en el Clásico para vivir en el Barcelona Real Madrid. A partir de las 8 horas Canarias, 9 horas de la Península Ibérica. Y nada, que ha sido un placer. Ahora a disfrutar. Me voy rápido a editar. Y como siempre el resto de mis redes y esas cosas que no tengo en YouTube. Todos los contenidos que voy creando. Los tendréis por aquí. ¿De acuerdo? Gracias. Y hasta la próxima. ¡Vamos Tenerife! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!